Llega el momento de hablar del deporte, por eso la presentamos a la señora María Belén Mussolino que está aquí con nosotros, se viene la regata, información de la regata, la gente quiere saber todo. Exactamente, porque ayer fue una etapa más que calurosa, el calor marcó sin lugar a dudas lo que fue el paso de los protagonistas Paul Beltrán y Choele, pero vamos a hablar de toda la regata. Ay sí. Porque aprovechamos que hoy hay día de descanso. Están en Choele, ¿no? Que recibimos, están en Choele, en el balneario de Choele, ayer se hizo el acampe y dijimos, bueno, vamos a preparar un clip de repaso de lo que fueron estas tres primeras etapas. La clasificación general, ¿cómo está hasta el momento? En cada una de las categorías, porque claro, del otro lado había palistas que nos decían estamos rebando re bien y no me nombrás nunca, nombrás solamente a este bote, a los Balboa que vienen quedándose etapa a etapa con el primer lugar. Vamos a estar repasando también lo que suceda en la jornada de mañana, pero lo cierto es que la regata a partir de ahora se rema con todo. Ya aparecieron las primeras picas dentro del agua. Si bien es cierto que para algunos lo que pasa en el río queda en el río, bueno, las redes sociales permiten que nos enteremos de algo más porque los palistas eligen este medio para descargarse, para hacernos conocer sus pensamientos, sus broncas, algunas cuestiones que ven. También es cierto y hay que decir que hay un bote con el comisario deportivo que va persiguiendo cada una, sobre todo de los grupos de embarcaciones que se van realizando. Esos comisarios deportivos tienen la posibilidad de sancionar a cada una de las embarcaciones si ven que los palistas no se comportan dentro del agua como tiene que suceder. Por ahora no ha habido de este tipo sanciones, se está llevando adelante la regata, todos la quieren ganar, todo puede suceder hasta el momento. Pero si les parece repasamos las placas con los ganadores o por lo menos con los palistas que están en lo más alto de la clasificación general. En el K1 Senior tenemos los tres primeros. Estamos hablando del bote de Balboa-Balboa, Piripinta y Martín Mozzicafredo y el extranjero, el que ganara la temporada pasada, la regata pasada, Sacrajef y Vega. Kiko Vega, que el español no se calla una. En K2 Damas, por ahora gana Figueras Blindió. En K1 Seniors, quien comanda las acciones en esta regata internacional es Sebastián Bergwaben. En K2 Juniors, Damián Pinta junto a Federico García Opaso. Estos son los que hasta el momento lideran esta clasificación. El K2 Master los ve primero al bote de Rivas a Carnicero. Mientras que en el Master B, Micoli y Cinto son quienes hasta el momento, cumplidas tres etapas, van punteando en la regata internacional del Río Negro. K2 Master C, Milla Allende. Lo que tenemos en la columna al lado son los tiempos. Para el K2 Mixto, fresco, fresco, por muy poquitito le ganan a Ricardo Ovejero y Analia. Bueno, en K1 Master A, Maffetzoli es quien comanda las acciones. Pesati manda primero en el Master B, Agustín Pesati, hay que decirlo. Omar Linares, el negro, eterno, sigue al frente de lo que tiene que ver con la categoría Master C. Vamos a las travesías. Travesías Caballeros A, Muñoz Cabarrú. Caballeros B, Nieva Crespo. Domínguez Cabezas se llevan hasta ahora el primer lugar en la general de la categoría Travesías Dama. Mientras que en las travesías Mixtas, A y B, Galíndez Pinta por un lado, mandan. Mientras que Mare Silveira se encuentran en la primera posición por el otro. Y los últimos tres repasos de estas 18, clasificaciones, porque son 18 categorías. Travesías Mixtas Centenario, Bartolo Salazar. Travesías Centenario en K2, Crespo Gustos. Y en K1 Libre 450, Gatica es quien se encuentra en primer lugar. ¿Cómo va a ser la etapa mañana? Bueno, mañana nos vamos para Conesa, establecimiento Don Andrés Conesa. Es la próxima etapa con largada. A la una del mediodía, 43 kilómetros todavía. Todavía, todavía, todo puede pasar en esta regata. Larga esa etapa. 43 kilómetros sí, está dentro de las etapas promedios. La más larga es la de Roca Regina, que son 57 kilómetros 900. Claro, total cual. Esa es la más larga. La última, la que llega a Viedma, la final es... La final va a ser de mañana. Ajá. Tengo entendido que va a ser, que se va a estar corriendo a la mañana. Ay, pensé que dijo, ya vamos a ir, no, no, si vamos a ir. No, no, está Dani Salazar, eh. Recordemos que tenemos un programa especial de Fiestas Río Negrinas, donde vamos a poder compartir todo el material de lo que suceda en esta regata edición 2018. Fiestas. Fiestas.